Música Venga, tenemos el tercer gorrión para senderos del sur, su nombre es Raúl, se va a bautizar la sierra de Don Nachueto Y se va a poner de nombre, ah, viene desde Jaén De Linares De Linares, Jaén, de muchos olivos Y se va a poner de nombre El Torotamundo El Torotamundo El Torotamundo